Una de las preguntas que más nos hacen al momento que quieren comprar la franquicia es si se tienen que dar de alta en el SAT de manera obligatoria. Y la respuesta es sí, si se tienen que dar de alta en el SAT prácticamente para poder ganar o cobrar las comisiones que les entregan cada uno de los proveedores autorizados de la franquicia Fraveo, les solicitarán una factura por el monto de la comisión ganada para poderles depositar. Es por eso que es obligatorio sumarse a la Secretaría de Hacienda y sacar su registro federal de causantes. Hoy en día están escasas las citas, es un poco complicado. Este proceso de darse de alta puede ser antes de comprar la franquicia o después de hacerla y hacer el registro mientras se van capacitando. Pues bien, espero que esta información haya sido de su ayuda. Estamos en contacto. Gracias. 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 Gracias.